hola hola que hondis que rollis mis morritos miren nomas que guapura de vieja mira la otra vieja guapura guapura andamos trabajando andamos en nuestro sueño americano barriendo en lugar de barrer dólares andamos barriendo basurita pero gracias a ellos tenemos trabajo llegamos sufriendo en la mañana porque posee sabadito y se nos antoja que a unos acostadotas y así pero ya llegando nos ponemos en friega ya casi terminamos nos falta nomás el ala el ala norte de la casa el ala norte de la casa ya nos aventamos aquí casi casi el sur y el este el este sí ok nos aventamos el west el oeste no más quería quería saludarlos a que andamos en friega la gordita y bueno en friega porque nos tomamos nuestro tiempo como estamos solitos los patrones se van y aquí nos dejan solitas a gusto y pues así llama rápido la gordita se anda aventando el baño nomás que vino a ayudarme a tenderla la camuja la camostra y bueno ahorita nos vemos ahorita les voy a enseñar el baño y eso miren como ven aquí limpiando los baños ya miren primero que nada uso este estoy usando este es por primera vez lo estamos haciendo por primera vez y me gustó y aquí tengo todo lo demás trae un desastre este no puede faltar muy importante para limpiar el aro de los el aro que se le forma a los toiles a los escusados muy importante y pues en esas andamos mi gente hermosa miren nomás que guapura muriéndonos de hambre les digo miren nomás que guapura viendo para abajo miren los pelos nos andamos muriendo de hambre pero ya mero ya mero me habló mi madre para invitarnos a comer uuuh o sea que ahorita nos vamos a ver en el in-and-out ya miren ay nomás se sienta uno hijo de su madre todo nos duele pero quedó bien bonita la casa súper olorosa para ahorita que lleguen los owners se sientan felices de llegar a la casita les cuento ayer les dije no que mi mamá nos invitó a comer ahorita le voy a hablar está enfriada en cuanto a los sueños sobre la mitad ya le voy a hablar y les cuento que hoy oh my goodness tengo mi cita para el microblading me lo voy a hacer a ver nombre sea de dios a ver qué tal me va espero que bien no estoy acostumbrada a verme con pedos pero bueno ok le vuelvo a mi madre porque hace un hambre no hace una hacen 20 hambres ok bye bye ya llegamos con la reina de inglaterra patrocinadora del día nos invitó a comer denle un aplauso por favor a la reina de inglaterra y luego viene bien apoyadora con la capiseta hay un gente hay un gentío de gente aquí en el inenao es que yo siempre lo he dicho panza llena corazón feliz denle comida a la chelita y la van a tener feliz no van a andar de mal pelo nunca pero miren después de una rica comida que ama hola ven con la drogadicta con la reina de inglaterra quiere que le amenicemos el cigarro en lugar de decir ya hija ya comiste ya vete a descansar duerme toda la tarde pío pío miren ahí está el frío ahí está volviendo eso se abre ay dios bendito anda matándome bueno mirenla 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 ay dios ay que trabajosa esta chingada ay me curvo la jimena la dulce y pesa muy me quedo dorado ojalá y no se pudiera abrir a veces si dejas de fumar la boca detrás de chichando ay que bárbaro y ese es para poner el papel de regalo en la segundita en la segunda o en el walmart 5 pesetas 5 pesetas mira jimena bájate para que enseñes ese es un bote de esos para poner el papel de regalo ni nos regala nada no tienen ni papel de regalo puro consumismo miren le salió en 5 pesetas en la tienda salen en cuánto en 10, 15 dólares nomás compraste de abajo todo el changar ay esta Mary a ver a la vela ay oiganla nomás oiganla que quiere ir a ver a la vela vámonos pues que se quede a dormir la vela tiene sueño ma si tiene sueño a la vela tiene sueño a la vela y tu hija también tu hija de verdad no la de cuatro patas que hagamos de cuenta que es su hija de verdad dice nomás le faltó para ir muchas gracias dios te lo paga y te lo multiplique a ver también me invitas ok les iba a decir quieren hamburguesas o quieren comida china pero comida china no el otro día ah pues te acuerdas el día que me hablaste y tu la madre me invitaste pues si estamos ahí y que tiene me pongo la patina y volto ah pues hay palot pues como nunca quise y luego me cago ya les conté esa historia bueno esa historia fue contada en un live los que no vieron ese live vayan y busquenlo pero mi mamá se nos cagó una vez en el carro después de comer comida china ay ya aprieto imagínense vamos a un buffet como vas a saber que frega usted cae mal pero déjenme les cuento que descubrimos que era lo que le caía mal la sopa de huevo la sopa de huevo ya comía la sopa de huevo no pero ahora sí la cosa que ya no la sopa ay ay que asco pero voy a ver en el carro una peste el Esteban se reía y le rodaba las lágrimas así que le invitaba a comer pero en su carro pero si se cagaba se cagaba en su carro luego traía 100 dólares en el pantalón en la parte de atrás se quitó el pantalón y fue y lo tiró a la basura con todo y dinero ay dios pero me olvidó del coraje del coraje porque iba a tirar el pantalón no me iba a poner a nadar ya era nuevo ay María que puntería ya nos vamos adiós otra vez thank you madre cortate bien y si no me invitas ándale niña ya es bien tarde tu papá ya anda fregando no puede estar sin mí ese hombre ni un segundo porque hijo Jesús me trae que la trae en su corazón no está viento ya es viento de semana santa ¿cuándo va a ser la semana santa? dice pues ya estamos en Juárez vamos a por eso vamos a estar aquí hasta la semana santa no lo sé va a poner chao arroz vámonos morríos agarra la borsa Jimena miren me dice vente hay un estacionamiento un lado mío y vean cómo se estaciona ella quiere compartir estacionamiento pero vean cómo se estaciona para que trae trailer así puedes bajar el vidrio yo pensé que no puedo la peloseñal yo pensé que te va a rayar mi talma rosa que no le regañen marrosita que no lo hace con malintensión que no lo hace con malintensión dios mío de mi vida ahí donde la ven esa mujer ya le di un infarto pues si no me subo y si no hago nada y sale ni te dije nada mentirosa ay adiós voy con dios bye bye no puedo poner rápido la cámara estamos aquí en el semáforo te vas a ahogar con deshumo tú baja el vidrio que bárbaro te voy a mandar oceánica mejor si no del vidrio ay la mía mamá así aguanta mi mamá que barba es todo un es todo un caso la Mary una cacerola miren ahí está el cosco enfrente vámonos cierra por la 300 en 1.2 miles turn right on to South Headley Road hola hola mis morritos ya volví pues ya vengo aquí en camino a mi cita para el microblading ay nombre sea de dios véanme disfrútenme por última vez con mi punto y coma que ya se les acabó ya va a volver a ver como fregado pero ya no va a haber más punto y coma a poco no parece turn right on to South Headley Road a poco no parece mi ceja así como un punto y la coma pues ya ya venimos ya está una amiga ahí ya se la está una compañera del trabajo ya ustedes ya la han visto la catranca la cati ella ya está ya está ahí ya deben de estar ahí enfriada picoteándola a ver qué pasa otra amiga ya se la hice se la quedó padrísima ya veremos Dios dirá Dios dirá bueno ahorita les paso más información hasta aquí mi reporte Joaquín bye la vístima bien chentuda se ve en este momento preparándonos miren es que yo tengo las cejas punto y coma tengo punto y no la coma tengo punto y no la coma oye ya me quitó la punta ¿quién? ¿para dónde nos vamos? gracias ya quedó la primera Katy si están bien padres a ti también van a quedar bien chiles no te van a quedar así a los polivoces pero tú sí tienes pelito pero te los van a pintar mija para ti también estúpida tú se dejaba hacer así ahora Graciela ya no va a hacer así cordial me gusta y no te van a besar me gusta y no te quiero una chica pues si quieres mira tu diva ya esto si quieres me voy por el mundo yo estoy comiendo porque yo estoy comiendo porque yo estoy comiendo 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 ¿cuánto de la forma 120 que si como me quieren como gente o como Frida Kahlo no te van a Gracias por ver el video. 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 Gracias. me dijo que no más me hiciera así con ganas de rascarme díganme, les gustó, se ve natural, se ve super o no se ve super do we look more like, oh my god you're a brisbee girl y 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